hola un saludo desde androidpc.es hoy os traemos un unboxing y posterior review de un micro pc aunque aquí pone mini pc realmente es un micro pc porque cabe en la palma de una mano de sobras se trata del news me hace 6 m un producto que aún no está disponible en tiendas pero que pronto lo veremos que cuenta con un procesador intel celeron j41 25 muy conocido y extendido suficiente para windows o climática y multimedia quad core con 2,7 ghz y un consumo de 10 vatios tpd y una intel hd graphics 600 también sacarán una versión dentro de poco con un pentium j5000 005 más actualizado que dispone de versiones de 4 y 8 gigas de memoria ram y para almacenamiento interno cuenta con un disco m2 2242 muy pequeño porque ya veréis que es enano realmente mini pc ya veis la caja como es para todo para todo este mini pc esta versión es la de 8 gb de ram y disco m2 de 128 gigas cuenta con wifi ac y bluetooth 5.0 y es muy 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 compacto como veréis además cuenta con puertos usb hdmi micro sd y tiene unas medidas de sólo 63 x 63 x 58 realmente muy compacto aquí lo tenéis mini 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 micro ahora lo veremos en detalle y aquí tenemos los complementos que vienen no viene nada más tenemos un cable hdmi compatible 4k hasta 30 grados por segundo hdmi 1.4 y un conector de energía que viene con un usb tipo c aquí veis un cargador de 12 voltios 2 amperios muy compacto porque claro no necesita energía este mini pc y aquí veis el mini pc el botón de encendido un led de estado allí todo con ranuras de ventilación está bastante bien la caja porque tiene buenas ranuras de ventilación y un pequeño ventilador en esta esta zona y en este lateral tenemos un lector de tarjeta en micro sd jack de entrada y salida un bloqueo kensington ya que tenemos el conector de energía tipo c siempre te agradecer la verdad porque es fácil de conseguir este conector ethernet gigabit dos puertos usb 3.0 y el hdmi 1.44 hasta 30 grados por segundo y en la parte inferior en esta trampilla aquí tenemos el acceso a el disco m2 de 2 242 milímetros muy muy pequeño pero suficiente para este tipo para este volumen de mini pc que es ridículo lo hemos encendido y el ventilador es muy muy silencioso la verdad que si estos tipos de mini pc normalmente suelen hacer un poco de ruido y éste la verdad que funciona bastante bien a nivel acústico bueno lo pondremos a prueba y veremos qué tal se defiende este micro pc en android pc punto es así que nos vemos un saludo